Yo me sentí muy bien, como... Solo que se me olvida de la parte... Ya tienen el rollo de las... Porque como vengo... ¿Viste el vestuario? Vengo abajo, abajo, abajo. No, y ¿sabes qué? Estás interpretando. Ahorita, por ejemplo, ya estás interpretando. ¿Tú lo confusiste? Ya tienes imágenes claras. Ya era lo que quería llegar. A que ya... ¡Cállate! A que tienes ya imágenes claras en la mente. Y a eso quería llegar. ¿Me explicó? A que ya fuera viendo a alguien, tú sintiendo, dedicando, como sea, pero que la imagen de toda la canción esté clara. Y al tú, empezarte a fijar en otras cosas, te está saliendo en automático. Y es a lo que quiero llegar. Si me explico que no pienses tanto lo que estás haciendo, porque si no, no sale. Y estaba bien cuadrada al fin. Y lo que hiciste me gustó. Jamás, jamás. Que me imagino que es lo que está haciendo la persona. Entonces, eso se me hace válido. Totalmente. Porque prefiero eso... A esto lo para y... Sí, y ese jamás. Porque si no lo alcanza, prefiero que lo pare y haga... ¡Jamás! Pero que dure todo eso. ¡Y jamás! ¿No? Sí. Entonces, prefiero que hagas eso a que no lo llegues. Sí, a que no lo llegues. Y ahí sí ya no me da pena, porque entonces... O sea, a mí lo que me da pena de empezar con el creciendo es que siento que pierdo mucho aire en ese pedacito. Que no me falte jamás. Ahí, en el más se me da mucho aire. Entonces... Pero ahora ya puedes hacer eso. Entonces, ahora ya. Que no me falte jamás. ¡Jamás! 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 ¿No? Y ahí sí ya aguantas todo. Ahí sí. Tranquilísimo. Me quitan esa pena que tengo. Lo vemos una vez más con los coros. Sí. Pero yo no sé qué voy a hacer o esa... Quiero escucharlo y quiero escucharlo también. Sí, pues es que tengo que empezar a trabajar sobre lo de... A ver, vamos a ver el tuyo. Bueno, esta ya... ¿La vemos una vez? La última. Sí. Te prometo superar mi miedo al coqueteo. Sí. Perdón. No, es que también este condenado me empiezo a hacer así. No, se rejace en el... No. Hazle tu aire. No me falte tu cuervo jamás. No, me da miedo que se no molen. No, el calor de tu forma de amar jamás. Ni la ternura de tu despedida que no me falte jamás. Que tu cariño no seas puraz jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz jamás. Que me la calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Jamás, jamás, jamás mis malos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Jamás, 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 con un amor sin cadenas ni edad que no me falte jamás. Jamás, 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 jamás. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Gracias. ¿No? Vamos a empezar con la peluja. ¡Gracias! ¡Gracias!